Parece que el futuro de Nico Williams podría seguir en el Athletic por una temporada más esto haría que el Real Madrid en próximos mercados también pudiera entrar en acción por su fichaje ya que es un jugador que interesa al Real Madrid pero en este mercado de verano no van a ir a por él y el FC Barcelona parece que es el gran interesado y el único equipo que podría salir en este mercado de verano pero parece que la opción se podría estar complicando bastante ya que dicen que Nico Williams podría seguir una temporada más en el Athletic ya que podría ser su objetivo, parece seguir una temporada más y podría ser una de las opciones que baraja aunque no está completamente descartado también está siendo muy complicado para el FC Barcelona conseguir esos 60 millones de euros e incluso ya están relacionando a jugadores como Jadon Sancho por OK Diario lo están relacionando con el FC Barcelona como el plan B por si no consiguen cerrar a Nico Williams